Cualquier chica sería encantado contigo. Oh, está sucediendo. ¿Qué te pasa, loca? Mi amor. Ah, sí, ahora mi amor. Pero qué rápido me cambiaste por Joel, ¿no? Un momentito, yo te invité. Yo te dije que seas parte. ¿Qué me dijiste tú? Yo no puedo. Tengo trabajo, estoy ocupado. Tengo directorio. Sí, 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 pero dejé absolutamente todo para venir a ayudarte y acá te encuentro. Tú no podías, Pe, piña, Pe, piña, Pe. ¡Caiga, atrasador! Jimmy, ¿qué haces acá? Vine a cuidarte. Tómatela. Soy Tommy. No, no, tú eres... Tommy, cualquier chico sería encantado contigo. Oh, está sucediendo. ¿Qué te pasa, Javier, si solamente somos amigos? ¿Javier? Hola. Hola, Diego. Hola, Francesca. Soy Laia. ¿Farienta tuya? No, tuya. No. ¿Laya está? ¿Nadie les ha comentado nada? No, ¿qué tendrían que comentarnos? Ay, qué vergüenza. Gracias.